Muy buenos días, TV San Marcos, un saludo fraterno a todo nuestro querido pueblo y siempre con la excitativa de que sigamos adelante en un solo ar de voluntades buscando el desarrollo de nuestro municipio. Efectivamente, el día de ayer tuvimos reunión mancomunada con la Municipalidad de San Francisco del Valle, Municipalidad de San Marcos, producto de una serie de conversaciones que hemos tenido a lo largo de dos años para definir la delimitación entre San Francisco del Valle, uno de los puntos, y San Marcos, y obviamente el proyecto de agua potable, de abastecimiento de agua potable de Río Hondo hacia el sector del San Francisco del Valle. Y obviamente para este proceso se nombraron desde hace varios meses dos comisiones, una comisión técnica, una comisión jurídica, que ha ido haciendo en el transcurso del tiempo análisis en los dos conceptos para ver las capacidades y las factibilidades que puedan haber para poderles abastecer de agua, considerando que el agua es un recurso humano. Y por lo tanto, pues, queremos fortalecer esa hermandad a través de un convenio de cooperación, pero donde ambas municipalidades se comprometen a un manejo, a una sostenibilidad de la cuenca, porque hoy más que nunca debemos de proteger este fluido que garantiza, pues, la vida de los ciudadanos. Para ello, nosotros llevamos a cabo un cabildo abierto, informando de esta situación, y donde, pues, están siguiendo todos los requerimientos legales y técnicos, donde participa una firma consultora que se llama IGADE, donde participa AESMO, como institución pionera en materia ambiental en el municipio, y también donde participa la Secretaría del Ambiente y de Recursos Naturales, como es la CERNA. Es decir, estamos siguiendo todo un proceso lógico para que sustentemos esta situación y a futuro, pues, no tengamos problemas ni podamos heredar problemas a las futuras generaciones. Más que todo, licenciado, por parte de esta microcuenca, Río Hondo, se abastece de agua San Marcos, Jocotepec, y próximamente el municipio de San Francisco del Valle. Río Hondo es la cuenca más importante en el municipio, con un caudal enorme, y donde los estudios técnicos reflejan que es posible darle cierta cantidad de agua, pero, como dije anteriormente, bajo procedimientos técnicos, y uno de ellos es que no es exactamente de nuestra toma, sino del rebose, del rebose de agua. Es decir, que es de la otra parte que se bota, pero donde estamos haciendo nosotros los estudios, a fin, pues, de que también debemos salvaguardar los intereses del municipio de San Marcos. Esta situación, repito, la llevamos a cabo a través de un cabildo abierto, donde trato de llevar más allá la información, en el sentido, pues, que a veces a los cabildos abiertos mucha gente no asiste, pero a pesar de las invitaciones que hacemos con suficiente antelación, pero, con la buena anuencia que tuvimos, pues, tuvieron propuestas, sugerencias, etc., y donde vemos, pues, que cuando un recurso de esto es declarado como recurso humano, entonces nosotros debemos de seguir los pasos de acuerdo a ley, respetando siempre y protegiendo los intereses o los sagrados intereses de nuestro municipio. Su mensaje final, licenciado, ya para concluir. Nos aproximamos a una fiesta muy importante en el calendario cívico nacional, que es la celebración de nuestras fiestas patrias. En ese marco, pues, con antelación hacemos la cordial invitación a todo nuestro pueblo para que procedamos a limpiar solares baldíos, que esto debe ser permanentemente, porque la mejor forma de hacer civismo también es comportando o demostrando una verdadera conducta ciudadana que sea orgullo de cada uno de nosotros y que también sea el ejemplo para propios y extraños. A parte de eso, pues, propiciar un ornato en nuestra comunidad con las posibilidades que tengamos. No se necesita tener grandes riquezas para propiciar un entorno limpio y ornamentado en el espacio que habitamos. Así es de que, ciudadanos y ciudadanas, con mi cariño, con mi respeto y con mi admiración, a nombre de la Corporación Municipal, pues, hacemos esa excitativa, que vayamos preparándonos para esa gesta histórica que se llevó a cabo en 1821 y que hoy, a 192 años, seguimos recordando y que debe ser ejemplo para las futuras generaciones de que un pueblo debe estar unido para tomar las mejores decisiones que conlleven al desarrollo integral y bienestar de nuestro pueblo.